La batalla de Arica La batalla de Tacna culminado con la derrota de las fuerzas aviadas El resto del ejército diasmado toma diferentes direcciones Mientras en Arica guarda un puñado de hombres Toda comunicación se había cortado desde la una de la tarde del día 26 Comprendiendo esta situación, cinco valientes sobrevivientes se dirigieron a Arica Uno de ellos tomó la delantera para avisar al coronel Borgesi Parece que es un jinete que viene a todo galope Parece un propio que trae noticias de este tabla Don Borgesi Este soldado ha venido de Tacna La nos mando, trayendo noticias reservadas e importantes Está bien, está bien, déjeme un instante con él Luego los llamaré Sí, señor Siéntate ahí Y descansa Debes estar muy cansado, ¿verdad? Luego diga todo cuanto tenga que informarme Aquello, aquello fue terrible, señor Terrible Todo se ha perdido El enemigo, el enemigo se repone para avanzar hasta aquí Cálmate Cálmate ¿Y el contralmirante Montero viene hacia nosotros? No, señor El enemigo, ha tomado como rumbo Los sobrevivientes han tomado caminos distintos Yo y otros cuatro compañeros que vienen atrás Decidimos venir hasta aquí De modo Estamos solos Solos Está bien Está bien Está bien Aquello Aquello fue terrible, señor Terrible Terrible Hérense No olvidaré jamás lo ocurrido en Tacna Hérense Quiero que me cuente todo detalladamente Sin omisiones Necesito saber la verdad Toda la verdad Para luego tomar una decisión Aquello fue terrible, coronel Terrible Los colorados del ejército boliviano Al mando del coronel Camacho Murieron como valientes El enemigo arrasó con todo No respetaron nada Ni las ambulancias de Cruz Roja Rompieron los botifines a balazos Y mataron a los heridos A la voz de ¡Repaso! Fueron Aniquilando Uno a uno A nuestros heridos Aquello Aquello fue terrible, coronel Terrible Enterado de los resultados De la batalla de Tacna El coronel Bolognesi Convocó a un consejo de guerra Para tomar una determinación Y pidió opiniones Antes de proceder Esta es toda la verdad Queda en nosotros decidir Por mi parte reitero Que he vivido bastante Y poco tengo que perder Pero entre ustedes Hay gente joven A la que no puedo obligar ¿Qué más puedo desear Que morir en una heroica resistencia Que salvará el honor militar De los peruanos? Yo estoy por la defensa Pelearemos hasta el final Los enemigos no verán jamás nuestra claudicación ¿Por qué no la habrá? Pelearemos a Arica hasta morir Yo también reclamo ese privilegio Defenderemos a la paz Mira, me aceptaron Me destinaron a un batallón Estaré en una compañía compuesta Por otros jóvenes Ariqueños Me alegro, hijo Me alegro Dios tiene que guiarnos A todos por buen camino Tenemos que salvar a la patria Papá también lo dijo Y yo No hay nada más sublime y hermoso Que salir en su defensa Cuando están las armas Rechazaremos al invasor Ojalá Soldado Dios lo querrá Amigo Sáenz Peña Yo en cambio Admiro grandemente Su adhesión a nuestra lucha ¿Por qué? Siendo usted argentino Bien pudo liberarse De este final Yo he venido a luchar Por un fin noble Por la noble causa De un hermano americano Vine a rechazar El abuso Y la invasión Sin embargo Las cosas Han cambiado mucho Ya sabe cuál es Nuestra verdadera situación Yo vine a pelear Por el Perú Y su causa Y si este Ha de ser el final Estaré con ustedes Hasta el último instante Gracias amigo Gracias en nombre De mi patria Si Parece que las tropas enemigas Vienen hacia acá Bueno Eso era de esperar Ya lo sabíamos También dice Que se portaron Bárbaramente En Tacna Asesinaron a los heridos Y saquearon la ciudad Arrasaron con todo Protégenos señor Protege a nuestra gente Protege a nuestros hermanos A nuestros soldados Que van a luchar Por el cielo bendito Por la justicia señor Dos días después De los infaustos Sucesos de Tacna Y tras haber tenido El consejo de guerra El coronel Alfonso Ugarte En uno de sus gestos Acostumbrados Invitó a todos Sus compañeros A una cena Reunión que la historia Registrará más tarde Como célebre Porque allí tuvo lugar El juramento De los héroes Señores Nos unen a los héroes Nos unen a un mismo ideal Y un mismo pensamiento No está con nosotros La sombra de la duda Ni el temor Por el contrario Hay valor y decisión Por eso Por eso Quisiera pedirles Que me acompañaran A ratificar el juramento Que hiciéramos Ante el consejo de guerra Señores Juremos por estas cruces Que forman nuestras espadas Que moriremos Antes que rendirnos Lo juramos Lo juramos El enemigo Dueño de Tacna Y sabiendo que En la defensa de Rica Solo había Un puñado de peruanos Se preparó Para el ataque ¿Lejaron noticias del amor? Aún no, coronel Muchos decimos Que no alcanzaremos A alcanzar los proyectados Se ha hecho Y se sigue haciendo Todo lo posible, coronel Gran parte de la ciudad Ha sido minada Todo se ha puesto En contra nuestra Ni siquiera tuvimos Las herramientas necesarias Para el trabajo Ni el personal Que resiscava El ingeniero Eno Hay confianza En que todo saldrá bien Con el señor La confianza no basta Marino Tenemos que ser reales también Y de eso No podemos Tener vendajes en los ojos Sí, señor Tampoco hemos recibido Respuestas a nuestros telegramos Como si no existieran Naturalmente Pero hay algo Que anda mal Oh, leyva Leyva Ni que estuviera Sordo Si al menos Hubieran seguido Las indicaciones Atendido los llamados Otro sería el panorama En este momento Pero seguiremos insistiendo La suerte está echada, marino Tenemos una resolución Y sabemos a qué atenernos Pero La plaza no debe entregarse Tan fácilmente Todos están en este pensamiento, coronel Todos a una voz Están por la defensa De la plaza Si no pudieras El apoyo pedido Nuestras fuerzas Quedarán mermadas Y eso es lo que debemos Buscar en lo posible ¡Apoyo! Tenemos varios puntos volados El puente de Chacayuta Las vías férreas Pero con esto Solo conseguiremos Detener el avance enemigo Lamentable de veras Si al menos hubiera podido Realizar todo el plan de Arica Y hombres Lamentable de veras Porque van a hacer mucha falta Desde que la verdad y la realidad Fueron conocidos con amplitud El coronel Boreñesi No desmayaba en su tarea De prodigarse íntegro No tenía descanso Revisaba los trabajos de defensa Racionalizaba al personal Impartía órdenes Y no dejaba de enviar telegramas En procura de ayuda Los he hecho venir para Para ultimar la racionalización De la gente a sus órdenes ¿Novedades coronel? ¿Algo nuevo? Nada en especial Solo que los enemigos Están reparando las vías afectadas Va quedando Noda aquí atrás Está empeñado en querer pisar estas cosas No, no lo hará tan fácilmente Todos están alerta Y sobre las armas Para defender la plaza Arica no se rinde No se rendirá Si ellos quieren tenerla Tendrán que venir Y pagar muy alto precio No nos asustan Sabemos que su número es mayor Mucho mayor que el nuestro Y que están mejor equipados Pero les falta algo que a nosotros nos sobra ¡Valor! Lo demostraremos en el momento preciso Ahora quiero indicarles que cada cual debe disponer entre sus asustentes Mis muchachos están deseosos de querer entrar en acción Saben que sus vidas valen por tres el enemigo Y por diez Vaya que se vale la vida de cada uno de los nuestros Es mejor mantener en alto el espíritu La disciplina y el espíritu elevado son fundamentales en una batalla ¡El ejemplo! ¡Sí señor! ¡También el ejemplo! Por el ánimo de los jefes se puede valorar el de los soldados Esto es bueno y alentador Amigos míos El enemigo es tan cercano Que no podemos darnos tregua Por eso es necesario tener la vista al frente Y la lección bien aprendida Baquedano Luego de enterarse del problema presentado Ordenó que apareciera un cuerpo de pontoneros Y un regimiento a caballo Para reparar las vías Y en misión de exploración Ojalá llegue a tiempo el mensajero que hemos enviado ahorita Debemos adelantarnos Antes de que no descubran Los chilenos habían salido a explorar Y trazaban un plan para atravesar el río Yuta ¡Maldición! ¡Esto puede delatarnos! ¡Debemos ocultarnos prontamente! ¡Vamos! ¡Vamos! Ante la imposible huida El ingeniero Ermo Y el teniente Ureta Fueron apresados Solo esto nos faltaba Prisioneros de Ermo Y Ureta Si lo identifican Tratarán de hacerlo hablar Ah, si pudiera resistir Y callar Lo hará, coronel No dirá nada Las fuerzas chilenas Continuaron su concentración en Chacayuta Magníficamente equipadas Fueron dispuestas en tres kilómetros Hasta situarse frente al morro Que defendían heroicamente las tropas Al mando del coronel Francisco Bolognesi El enemigo está al frente Podemos apreciar su despliegue sin mayor esfuerzo El Bakedano ha realizado muy bien su plan Y estamos rompiendo Tenía que suceder Un día antes o un día después Ya lo veía venir Cada vez estrecha más y más el cerco Pero hay una cosa cierta Marchan con cautela El que saben que no será fácil tomar la presa Espero el ataque para un par de días Al llanto los mantiene inseguros Y que no los decide totalmente El temor, indudablemente Ya quisiera verlos de cerca Quiero verles la calle en el combate Ya llegará ese momento Mientras tanto debemos dominar este frío infernal Y mantenernos en vigilia Nuestro sagrado deber nos pide cada día más y más He decidido dar una nueva oportunidad a los sitiadores ¿Una nueva oportunidad? ¿Cuál? Enviando un parlamentario ¿Un parlamentario? Sí No estando seguros de la situación del terreno Podría ser una buena oferta Negociar su rendición Podría ser Evitaríamos derramamiento de sangre inútil Y salvaríamos la vida de muchos de nuestros soldados Sí Puede ser una buena oportunidad ¿Y quién sería el hombre? El mayor Juan de la Cruz Albo Los chilenos Por temor a caer en la trampa del terreno dinamitado Y sufrir mayor número de bajas Decidieron enviar parlamentario Lo escucho señor Coronel El general en jefe del ejército de Chile Deseoso de evitar un inútil derramamiento de sangre Después de haber vencido el tango al grueso del ejército aliado Me envía por la rendición de esta plaza Cuyos recursos En nombres Vives y municiones Conocemos En donde vienen sagrados Los cumpliré quemando el último carcucho Entonces Mi misión está cumplida Un momento por favor Lo que he dicho a usted es mi opinión personal Los debo consultar a los jefes A las dos de la tarde mandaré mi respuesta al cuartel general chileno No señor coronel En la situación en que Respectivamente Nos encontramos Una hora puede decidir la suerte de esta plaza Me retiro Dígnese usted guardar mi instante Señor señor Voy a hacer la consulta ahora mismo Que en presencia se hacía Y aquí mismo Querido hermanero Vamos a hacer todos los jefes de la reunión Ahora mismo Es un jefe Si señor Prontamente fueron llegando los jefes convocados Cuando todos estuvieron presentes Proñesi Invitó al parlamentario chileno Bien señores Los he reunido porque La presencia del mayor Juan de la Cruz Salvo obedece a que trae una propuesta del general Manuel Magdal Nos piden ella la rendición de la plaza En su deseo de evitar un derramamiento inútil de sangre Y de conocer nuestra real situación en hombres, víveres y municiones Yo ya he dado mi respuesta personal He dicho que tengo deberes sagrados Y que los cumpliré hasta quemar el último cartucho Esa también es mi opinión Coronel Que la mía Arica no se rinde Yo también estoy de acuerdo Pelearemos hasta morir Quemaremos el último cartucho ¿De acuerdo? De acuerdo La respuesta es Salvador Mayor Puede comunicar al general Paquetano Que Arica no se rinde Pelearemos hasta quemar el último cartucho Conocida la respuesta de los defensores de Arica El parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo Fue despedido en la misma forma en que había sido recibido Nada Pensé que obtendríamos mejor resultado Son tercos Saben que están en inferioridad de condiciones Pero se niegran a rendirse Hay que pensar esa negativa El mayor Salvo lo dijo claramente Es unánime y firme Sin embargo Pueden haber otros métodos de persuasión ¿A qué se refiere? Que estoy de acuerdo con su plan inicial, Coronel Pero sólo para atemorizarlos ¿Atacarlos? Sí, pero sólo para intimidarlos Debemos buscar su rendición ¡Aquí, por favor! El país ¿Hay que poder firmar los pañones? ¡Ahí! Cumplida la orden general, ha cesado el fuego Está bien, creo que baste con esto para que reflexione Aunque no hemos causado muchos estragos, creo que será suficiente Sí, pero nuestros disparos salieron demasiado desviados, hubo mucha indecisión Estábamos a una distancia aproximada a los 5.000 metros Pero ha servido para medir la distancia y la ubicación de los cañones enemigos Y respondieron al punto, ¿eh? No se puede negar, especialmente los fuertes de San José y Santa Rosa Se dejaron ver Y con buena puntería Estuvieron mejor que nosotros porque tenían mejor visión y estaban más cubiertos De todos modos pienso que esto ha sido muy provechoso Los intimidará, además hemos reconocido su ubicación Ahora ya sabemos dónde están Está bien, esperemos que esto sirva para que los intimide Y se rindan totalmente Esta es la posición que debemos mantener sin alteraciones Salvo que surja alguna orden a última hora Después de estas escaramuzas, también estoy convencido de que el ataque no vendrá de ese lado La posición del enemigo podemos ver con claridad Y sabemos dónde está su concentración Esos disparos no han tenido otro fin que amedrentar a la población, nada más Felizmente nuestra gente está preparada Si bien estoy convencido que el enemigo aguarda todavía O menos cierto que el ataque final vendrá De todos modos Quizá mañana O tal vez pasado Eso significa que no tenemos que dormir Que debemos estar en vela y con el fusil en la mano Ahora más que nunca Sí señor Va en eso nuestras vidas Y nuestros nuevos soldados Nuestras horas están contadas Debemos por lo tanto meditar bien sobre cada paso que demos en adelante Mis señores caballeros Meditar bien Y guiar perfectamente a nuestros hombres Cuando promediaba el día 6 de junio Los cañones enemigos rompieron sus fuegos sobre la ciudad Casi una hora más tarde La escuadra chilena apoyaba el ataque La respuesta peruana no se hizo esperar Trabándose un combate nutrido para ambos lados El buque peruano Manco Capac Al mando del capitán de Fragata José Sánchez Lagomarsino Salió al encuentro de los buques enemigos Sin importarles su superioridad Las baterías peruanas de tierra también respondían admirablemente En especial De los fuertes Este y Ciudadela Comandado por los valientes Fermín Nacarino y Medardo Cornejo Fue impresionante este combate por mar y tierra En que la única arma que se empleó fue la artillería Representada por cañones de diversos calibres y sistemas Siendo los chilenos de mayor alcance Y de más moderna fabricación Se llevaba cuatro horas de intenso combate Los enemigos hacían alardes de inmenso poderío en mar y tierra Pero no lograban los efectos buscados Un certero cañonazo disparado desde el morro Y su impacto violento sobre la cubierta del poderoso Cochrane Hidiendo y volando a 27 hombres El 6 de junio fue indudablemente un triunfo peruano inobjetable Ante un enemigo inmensamente superior En número y armamento moderno Comandante Donovan, me parece que por hoy han tenido suficiente Se han llevado una buena sorpresa Me hubiera gustado tenerlos mucho más cerca Me pareció que llegaba ese momento Hubo un instante en que creí que entrarían al asalto El fuego era nutrido Cuatro horas de intenso combate Y con ayuda de su fuerza de mar Lo contaron con el valor y la decisión del comandante Sánchez Lagomarsino Bueno compañero Creo que nos hemos ganado un merecido descanso Y también nuestros soldados Al menos, parece que por ahora sí Luego de los sucesos violentos del día Y cuando estuvo seguro que no se reanudaría el combate Bolognesi reunió a sus jefes Para ultimar sus preparativos de defensa El enemigo volverá a atacar, estoy seguro Y si hoy hemos tenido un triunfo de nuestra parte Bien conocemos cuál es la realidad Lo de hoy ha sido más serio de lo que pareció al inicio Sus nambas resultaron seriamente averiadas La explosión del cócrane fue de veras impresionante Incluso la covadonga tuvo que ser remolcada No lo pensaron Pero se llevaron una buena lección Pero eso no los detendrá Saben que tiene un número inmensamente superior Pero también tienen temor de pisar este suelo No avanza De otro modo no hubieran insistido en enviar un nuevo emisario Por eso he querido que esta reunión Sirva para los últimos preparativos de la defensa Y cada cual marche a su puesto Decidido a no cerrar los ojos El enemigo está al frente Y puede decidir el asalto en cualquier momento Señores Esta es quizá sea una despedida Pero no olviden que Desde el lugar en que cada uno se encuentre Se podrá distinguir la enseña patria No dejen de mirarla Y de pensar en ella La histórica reunión de Boloñez y sus jefes Concluyó a la medianoche Cada uno quedó consciente De lo que debía hacer y cumplir Al finalizar Como en señal de última despedida Unos a otros se abrazaron Y fueron saliendo rumbo a su destino Donde les aguardaban los hombres a su mando Y la gloria El enemigo avanzó sigilosamente Amparado por la oscuridad de la noche Antes del amanecer del día 7 de junio El jefe de la plaza ha quedado solo por unos instantes El frío arrecia Y la noche se hace más insondable Sin embargo Mira como queriendo penetrar por las sombras Y hurgar lo que pasa más allá del morro Hay inquietud en él Porque presiente el final No hay temor en el viejo soldado Forjado en la lucha y en el deber Pero le apena el porvenir de la patria Y la inmolación de sus heroicos compañeros En esos instantes solitarios Se deja llevar por los recuerdos Y piensa en los suyos Y en las frases dirigidas En los últimos acontecimientos La respuesta está dada mayor Puede comunicar al general Baquetano Que Arica no se rinde Que le haremos hasta quemar el último cartucho Arica 4 de junio de 1880 Señor General Montero O Coronel Leiva Este es el octavo propio Que conduce tal vez a las últimas palabras De los que sostienen en Arica El honor nacional No he recibido hasta hoy Comunicación alguna Que me indique el lugar en que se encuentra Ni la determinación que haya tomado El objeto de esta es decir a usted Que tengo al frente 4.000 enemigos Poco más o menos A los cuales cerraré el paso a costa De la vida de todos los defensores de Arica Aunque el número de invasores se duplique ¿Un café mi Coronel? Sí, gracias Marino No viene mal con este frío No se lo aprecié antes Porque no quise interrumpir su descanso Pensé que debería dormir algo siquiera ¿Qué hora es? 3 de la mañana, Coronel 3 de la mañana Nadie duerme en Arica, Marino ¿Por qué iba a ser yo? Hoy es un día muy especial Marino Será un día Muy especial Así es, Nicolón Amanecer premonitorio Sí Manto negro que quería envolver A los heroicos defensores de Arica Pero nada me deventaba al recio soldado Que miraba impasible Cómo se acercaba el momento final Y lo esperaba de pie Y con la mirada al frente Sin desviarla Es de amanecida cuando se produce el asalto Las tropas chilenas que habían pernoctado cerca Y que avanzaron sigilosamente en la noche Se lanzan a la meseta del fuerte Ciudadela Cuando los chilenos se encontraban cerca de los cañones Fueron descubiertos por los peruanos Mientras el tercero de línea atacaba a Siu El cuarto hacía lo propio con el fuerte Este El artesano Al mando del coronel Marcelino Varela Se defiende valerosamente conteniendo a los atacantes En el Ciudadela el ataque ha sido más sorpresivo y violento El mayor no Pero su ímpetu De sorpresa Concluyen por rebasar las filas de defensores Que pelean fieramente sin importarle la muerte La lucha desproporcional Cuatro contra uno El viejo coronel justuario zaragües Se enronquese avivando a su gente Los defensores del Ciudadela se van entieramente El campo está rodeado de cadáveres y heridos que sangran Pero el valeroso peruano sigue arentando y detentiendo cada palmo de su suelo ¡No me ríe! 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 ¡No me r Boloñesi ordenó que todas las fuerzas se replegaran hacia el morro para la defensa final y mandó a Alfonso Ugarte por los batallones Iquique y Tarapacá. ¡Al morro! Comprendido, por... ¡Con el Tarapacá, al morro! En esta acción he cedido en el brazo el comandante Rojas Sáenz Peña. En este instante cae fulminado el teniente coronel Ramón Zavala. El coronel Alfonso Ugarte, para evitar que el sagrado pabellón no se desvanece. Fue amancillado por el enemigo, lo toma entre sus brazos y se lanza con su corcel morro arriba. ¡Basillo! ¡No! ¡No! Libre el paso, la soldadesca chilena se entregó a la masacre al grito de ¡Hoy no hay prisioneros! ¡Todos al repase! Así se dio comienzo a la más bárbara batalla que se conozca. El valor y el arrojo de Boloñez y sus jefes inmediatos infunden bríos a los pocos defensores que quedan en pie, los cuales resisten con veréis lo increíble. Es en ese instante cuando una bala derriba al jefe de la plaza, mortalmente herido, cañado en sangre, sigue combatiendo desde el suelo hasta quemar el último cartucho. La muerte en su corcel llegó de lejos, y a manera de flecha disparada que va certera al blanco, su mirada envolvió al héroe en lívidos reflejos. Y la frente del héroe iluminada siniestramente así, doblóse mustia, con la dulce expresión de un sol marchito que se hunde en un crepúsculo de angustia. No se oyó un solo grito, solo se oyó un ruido atropellado. Todo el que allí cayó, cayó con gloria. Aquel, cualquiera de ellos, es un hombre. Un hombre. Y eso basta. Y si la historia héroe sin nombre lo llamara un día, aquel, cualquiera de ellos, tengo un nombre, yo me llamo Perú, protestaría. Gracias. 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 Gracias.